¿Cómo estás? A decir verdad, sorprendida. ¿Por qué? Nunca imaginé que me ibas a visitar. Aunque debo confesar que cuando estaba en París soñaba con que eso ocurriera. Cayetana. Cayetana, la verdad es que yo tampoco imaginé que vendría a visitarte. Pero si estoy aquí es porque tengo una buena razón. ¿Solo una? Sí. ¿Y cuál sería? Grace. Si has venido hasta acá solo para insultarme. No. No, Cayetana. ¿Cómo se te ocurre que voy a venir solo para insultarte? La verdad es que tu esposa la creó capaz de cualquier cosa. Incluso de convencerte para que hagas lo que ella quiere. No, te equivocas. Ojalá. Mira, Cayetana. Grace está bastante arrepentida por todo lo que ha pasado. Ella quisiera que por favor la disculpes. Colas. Las doctores me han recomendado que mejor no siga hablando de Grace. ¿Cómo? Solamente recordar esos momentos críticos hacen que yo regresione mi estado. Y la verdad es que ahora prefiero estar estable. Cayetana. Grace no es una mala persona. Así se ha portado conmigo. Bueno, entiéndela. Está resentida por lo que pasó aquella vez que le tiraste el... No, no, por favor. No, no quiero recordar. Perdón, sí. No quiero recordar. No quiero recordar. Hola, no quiero recordar. Cayetana, cálmate. Cayetana. No quiero recordar. Cayetana, tranquila. Está bien. No quiero recordar. Cayetana. No quiero recordar. 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 Cálmate, por favor. No quiero recordar. No quiero recordar. Cayetana, no llores. No, Cayetana, por favor, no te pongas así Mira, no ha sido mi intención Yo lo único que quería es que Gracie y tú solucionen sus problemas, en serio Gris me odia No, no te odia No te odia Tal vez te odió en el pasado, sí Y mucho Pero eso se acabó, se acabó Y así dio cuenta que Que no podía vivir con rencor toda su vida No fue eso lo que me dejó clara la última vez que la vi Cayetana, mira Gracie ya entendió cuál fue su error, en serio Y no solo eso, ella Ella está dispuesta a perdonar ¿De verdad? Gracie está dispuesta a perdonarme Y olvidarse de todo lo que le hice Sí Sí, en serio Es más, ella Hubiese querido venir personalmente para disculparse Pero No pudo porque es un mal momento, evidentemente Pero Pero bueno, para eso estoy yo acá Yo vine con ese mensaje De verdad ¿Los me perdonó? Sí Sí Y creo que Yo ya cumplí lo que tenía que hacer Este No No quiero hablar mucho del tema Para no generarte otra crisis Yo creo que lo mejor es que ya me vaya yendo ¿No? No Ya 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 está Está bien Acepto Acepto Perdón Acepto las disculpas de Grace ¿Acepta las disculpas? Sí Si Grace es capaz de perdonarme por mis errores del pasado Yo soy capaz de perdonarla por sus errores del presente Guau, me dejas Me dejas sin palabras Estás Demostrándonos a todos que has cambiado Para bien Claro que he cambiado Esa pituca que menospreciaba a la gente solo por el color de su piel ya no existe Atrás quedó esa Cayetana que se creía lo máximo y que vivía enamorada de ti Esa Cayetana ya no existe Y te creo Creo que has cambiado y Y de corazón deseo que seas Muy feliz al lado de Joel Eso es todo lo que quiero Ser feliz con él Sí, Joel es Es perfecto para ti Yo también te deseo que seas muy feliz con tu esposa y tu hijita Gracias, Cayetana Gracias a ti por visitarme Igual te quería pedir dos favores Sí, claro, lo que quieras El primero es que me des un abrazo Bien ¿Y el segundo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!